La verdad nunca he querido hablar como hasta... como por completo de este tema, la verdad es un tema que yo aún no supero porque aún sigo lidiando con esto, ¿saben? Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, espero que estén súper súper bien el día de hoy Si no me conoces, me presento, mucho gusto, yo soy Valentina y te invito a que te suscribas en la parte de abajo y actives la campanita de notificaciones para que seas de las primeras personas en ir a ver mis videos recuerda que en la cajita de descripción te estaré dejando mis redes sociales para que vayas y me visites por ahí y como ya te pudiste dar cuenta por el título, el día de hoy les traigo el tag de lo que no es y al finalizar este video estaré taggeando a tres personitas para que se animen a hacerlo también en sus canales así que nada, si les interesa ver el contenido de este video, sigan viéndolo así que bueno, antes de comenzar yo tengo aquí anotadas las preguntitas así que también las estaré dejando en la cajita de descripción para que las tres personitas a las que las taggeé pues vayan a la cajita de descripción y vean las preguntas y bueno, se animen a hacerlo la primera pregunta dice, escala de autoestima y de seguridad en ti mismo del 1 al 10 así que bueno, yo eso decidí como dividirlo tanto en personalidad como en aspecto físico así que voy a empezar con la personalidad y yo en personalidad, en cuanto a mi seguridad, me doy un 8 de 10 la verdad, siento que muchas veces soy muy segura de mí misma pero siento también que me faltan muchísimas, muchísimas cosas por mejorar porque yo siento que tengo muchísimas fallas, ¿saben? entonces siento que hay momentos en los que soy supremamente segura de mí misma digo como dale, vale, tú puedes, tienes mucho potencial o sea, yo misma me doy ánimo y hay momentos en los que yo me siento como súper incapaz de hacer algunas cosas entonces siento que ese aspecto hay que mejorarlo un poco pero me doy como un 8 de 10 como para no calificarme tan duro y en cuanto a mi aspecto físico, la verdad en estos momentos me doy un 8 de 10 siento que hace algún tiempo si me hubieran hecho esta pregunta yo me habría calificado como un 5 o un 6 la verdad hubo un momento en mi vida en el que yo me sentía súper mal con mi aspecto físico no me sentía segura ni con mi cuerpo, ni con mi cara, ni con mi cabello, ni con mis manos, ni con mis uñas o sea, en verdad yo me sentía como lo peor de lo peor y ya en estos momentos me siento como muy bien conmigo misma me gusta como me veo, me gusta verme en un espejo y me siento linda me siento bien conmigo misma, ¿saben? entonces siento que en ese aspecto me doy un 8 de 10 porque también siento que hay muchísimas cosas que mejorar tanto mi estado físico, ese tipo de cosas pero pues en cuanto a mi apariencia también me doy un 8 de 10 la siguiente pregunta dice dice ¿cómo crees que te ves desde un exterior o en tus redes sociales? bueno, yo siento que en mis redes sociales siento que muchas veces esta pregunta suele ser súper monótila y la gente responde como yo siempre trato de mostrarme súper transparente en mis redes sociales yo siempre muestro como soy pero voy a ser súper súper sincera y es que no siempre mostramos lo que realmente somos en nuestras redes sociales ¿saben? si ven alguna de mis fotos en Instagram en la mayoría siempre estoy como sonriendo siempre estoy mostrando como ese lado feliz, ese lado alegre de mí pero siento que atrás de todo eso siempre hay como una historia siempre hay como cositas que muchas veces nos afectan a nosotros como seres humanos y eso realmente no es algo que nosotros mismos queramos mostrar en las redes sociales ¿saben? entonces siento que en el exterior o en mis redes sociales las personas siempre me van a ver como súper feliz o siempre van a tener como un apoyo mío incondicional siempre voy a tratar de dar como esa voz de ánimo, esa voz de apoyo sin importar que dentro de mí misma o que en mi vida estén ocurriendo problemas pero muchas veces no me gustan que mis problemas o casi nunca la verdad salgan a la luz ¿saben? entonces siento que en esa parte soy súper súper reservada entonces siento que en mis redes sociales la verdad las personas siempre me van a ver como feliz o súper sonriente entonces pues siento que en esa parte no es 100% real lo que las personas ven en las redes sociales a como uno es en la vida real ¿saben? otra pregunta dice ¿cómo te defines a ti misma? uy la verdad yo me defino como una persona fuerte, valiente me defino como una persona que es súper súper perseverante ¿saben? soy una persona que no acepta un no como respuesta tampoco soy una persona muy insistente, muy intensa como que ya si digo que definitivamente no y definitivamente se cerró esa puerta lo acepto, lo afronto pero igual trato siempre de estar buscando puertas abiertas trato siempre de estar buscando una oportunidad como en cada cosita una oportunidad entonces me siento una persona súper súper perseverante la siguiente pregunta dice ¿muestras varios aspectos de tu vida o solo lo bueno? y bueno siento que eso va de la mano con la pregunta número 2 porque como ya lo dije anteriormente muchas veces solo solemos mostrar los aspectos buenos ¿saben? o sea yo no soy una persona que ustedes van a mis redes sociales y nunca van a ver una foto mía o llorando o una foto mía como con un mensaje así súper conmovedor o algo que me pasó y eso no, la verdad hasta el momento no me considero como no siento que sea bueno exponerse como 100% en las redes sociales ¿saben? siento que es importante ser real en las redes sociales 100% pero también siento que más allá de una foto o más allá de un video que tú hagas existe una vida real ¿saben? entonces siento que yo lo que muestro en mis redes sociales son un aspecto de alegría, un aspecto feliz un aspecto de una persona sonriente una mujer alegre, una mujer que persevera una mujer que alcanza sus metas pero no siempre esa es la mujer que está 100% como Valentina Hernández Rodríguez ¿saben? entonces siento que hasta el momento solo muestro como las cosas buenas en mis redes sociales y aquí en la última pregunta dice ¿con qué lidias o lidiaste? muy bueno yo siento que ya en muchos, muchos videos he nombrado o he mencionado esto la verdad nunca he querido hablar como hasta como por completo de este tema la verdad es un tema que yo aún no supero porque aún sigo lidiando con esto ¿saben? pero también siento que en algún momento debo contárselos en este momento no se los voy a contar por completo porque como lo he dicho en otros videos pienso en algún momento subir un video contándoles toda mi experiencia con lo que viví desde los 2 años hasta los 11 años y hasta el momento sigo lidiando con eso es una enfermedad en mi riñón tengo un riñón más pequeño que el otro mi riñón izquierdo funciona casi menos de la mitad de lo que debería funcionar normalmente un riñón cabe resaltar que una persona puede sobrevivir con un riñón ¿saben? o sea hay muchísimas personas en el mundo que sobreviven con un riñón hay muchísimas personas en el mundo que han tenido que lidiar con diálisis o algunos de esos procedimientos que son bastante fuertes le agradezco a Dios que hasta el momento tengo mis dos riñones aunque uno sea más pequeño que el otro pero es algo con lo que he tenido que lidiar desde que era muy pequeña ¿saben? tengo recuerdos de mi infancia en el que yo me la pasaba en el hospital como cada semana cada mes ya conocía como a todas las enfermeras los doctores ya me conocían entonces era como súper reconocida en el hospital y la verdad no me alegra mucho eso ¿saben? porque me gustaría haber aprovechado más tiempo de mi niñez en la calle, en la casa, en el colegio, con mis amigos que haber estado casi todo el tiempo en un hospital ¿saben? pero es algo con lo que he lidiado es algo con lo que sigo lidiando todavía hasta este momento y es algo que siento que me ha hecho muy fuerte ¿saben? es algo que me ha hecho valorar como cada cosita que tengo en mi vida y el saber que a pesar de tener eso sigo siendo una persona 100% normal puedo hacer cualquier actividad puedo vivir mi vida como una persona común y corriente siempre y cuando teniendo algunas restricciones ¿saben? yo tengo que comer con la sal súper súper bajita tengo que estar tomando muchísima agua y hay algo que debo confesarles y es que a mí no me gusta el agua yo detesto el agua ¿saben? no la detesto pero no soy adicta a tomarme 3 litros diarios de agua que es lo que me toca ¿saben? es algo que necesito hacer obligatoriamente ¿saben? esta parte con la que he lidiado también va respecto a mi aspecto físico cuando yo era chiquita yo era bien gordita ¿saben? o sea, era bien cachetona bueno, de hecho siempre he sido como más cachetes que persona debo aceptarlo pero era súper cachetoncita era súper gordita en el colegio a veces sentía en primaria una niña como de 5, 6, 7, 8 años que la hacían a un lado porque decían como es que tú no puedes jugar esto porque tienes problemas en los riñones pero la gente era tan boba perdón por decirlo así que pensar como que no puedo hacer cierta cosa solo por sufrir de mis riñones era algo súper absurdo ¿saben? pero era algo que yo viví y es algo con lo que crecí era algo que tenía como súper la autoestima súper bajita por ese motivo yo me decía como me sentía súper mal con mi cuerpo yo tenía o sea, yo retengo líquido ¿saben? entonces eso hace que mis piernas sean piernonas ¿saben? sean gruesas a diferencia como de otras personas que tienen las piernas súper bonitas y eso y era algo que me acomplejaba demasiado era algo con lo que yo lidiaba y yo me veía en un espejo y yo decía ¿pero por qué? ¿por qué tengo que vivir esto? ¿por qué tengo que ser así gordita? ¿por qué tengo que estar todo el tiempo en un hospital? ¿por qué me tienen que sacar sangre cada mes? ¿por qué tengo que hacer muestras de orina todo el tiempo? pero la verdad ahorita me siento súper bien conmigo misma me siento súper bien con mi salud la verdad sigo en controles obviamente pero es algo con lo que sé lidiar ¿saben? es algo con lo que yo ya voy al hospital y no me importa saquenme sangre o sea, no me dan miedo las agujas siento que eso es algo muy bueno he visto muchas personas que sufren miedo como por las agujas la verdad es algo que yo no le tengo para nada a favor lo tuve muchísimo pero siento que con el tiempo cada vez que me sacaban sangre pues a mí me gustaba ver aún me gusta ver entonces siento que es algo con lo que he lidiado toda mi vida y es algo con lo que probablemente tenga que lidiar toda mi vida porque después de que tú quedas con cicatriz en un riñón que eso abro paréntesis lo voy a comentar en un video más adelante completo contándoles toda esta historia pero después de que tú quedas con cicatriz no es como hay ya una cicatriz y ya pasó no de hecho quedas marcada de por vida ¿saben? entonces nada creo que eso es con lo que he lidiado eso es algo con lo que he vivido y tengo que vivir pues no sé hasta cuánto tiempo pero nada espero que sepan entender esto la verdad en ningún momento es un caso común para hacerme víctima ni nada de eso la verdad en estos momentos me siento muy bien conmigo misma mis riñoncitos están súper súper bien gracias a Dios gracias a los doctores que son unos duros en verdad para manejar todos estos casos y nada hasta aquí llegó esta preguntita y bueno como lo había mencionado desde el inicio quiero taggear a tres personitas para que hagan este video la primera personita es Male Javera que por aquí va a estar apareciendo una foto de su canal para que vayan se suscriban la visiten le den comentarios de amor también quiero taggear a Porto Logos que la voy a dejar por acá estas chicas una booktuber pero espero que haga también este tag dentro de su contenido para YouTube también los voy a dejar aquí pues su perfil de YouTube su canal para que vayan se suscriban le den muchísimo amor y voy a taggear a la señorita Kitty Tips por acá voy a dejar su foto también voy a dejar su canal para que vayan se suscriban por aquí ella es una boguera hace mucho contenido de maquillaje hace contenido para cuidado de cabello pero también sería bueno que implementara este contenido así que nada estoy taggeando a estas tres personitas espero que les guste muchísimo este tag espero que lo hagan en su canal y espero verlo pronto y bueno hasta acá llegó el video del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo muchísimo este contenido espero que les haya gustado muchísimo este tag la verdad la verdad fui súper súper sincera con ustedes me quería abrir un poco más con ustedes recuerden que en la cajita de descripción les estaré dejando absolutamente todas las preguntas de este tag para que independientemente de si hacen contenido o no en YouTube todos somos seres humanos y siento que cada uno de nosotros debería responder estas preguntas y hacer como una pequeña autovaluación de nuestra vida de cómo nos sentimos con nosotros mismos y de las cosas con las que hemos lidiado y con las que seguiremos lidiando en nuestras vidas así que nada espero que les haya gustado muchísimo muchísimo este video y nos vemos más adelante bye